Un aparatozo accidente se produjo a la altura de Chicama en plena carretera Panamericana Norte cuando un bus de la empresa de transporte Dorado terminó despistándose dejando un saldo de 20 personas heridas. Al parecer el bus sufrió una falla mecánica. Según informaciones el bus de placa T2S950 venía a excesiva velocidad de Chicama a Trujillo por la carretera Panamericana cuando de improviso sufrió una avería en los frenos ocasionando que éste se despiste de costado. Alrededor de 20 pasajeros sufrieron golpes leves y contusiones siendo trasladados de emergencia por los bomberos quienes llegaron a este lugar trasladándolos de emergencia al hospital regional. Cabe señalar que no es la primera vez que esta empresa sea la causante de accidentes en la carretera. Afortunadamente esta vez no se registraron víctimas que lamentar.